¡Aloha! Mi querida legión de artistas, ¿cómo están? Yo soy Chen y ya saben que en este canal hacemos los dibujos más chéveres, más bacanos y paso a paso. Y esta ocasión no vamos a hacer un dibujo, sino vamos a hacer un cuadro con el estilo vitrales. Así que vamos a hacer con el tema Rick y Mort. Chicos, los materiales que yo utilicé son un cuadro A4 con una tapa de vidrio. Si no es de esta medida no hay ningún problema, ustedes pueden utilizar un portarretrato o algo que sea parecido, pero que tenga una parte de vidrio. Pintura acrílica en base de agua, un par de pinceles, también utilicé pintura para vitrales. Y si es que no pueden conseguirla, la pueden hacer con marcadores, pueden hacerla con los marcadores normales, los que se usa para la escuela o el colegio. Busqué en internet una imagen de referencia y también una imagen de fondo, como un wallpaper. Pero ojo, tiene que estar impreso esto a blanco y negro. Y por último, utilicé un marcador negro permanente. Con esto, ahora sí, vamos a empezar. Para empezar tenemos que desarmar el marco y tenemos que sacar solo el vidrio para ponerlo encima de nuestra impresión del dibujo que hayamos elegido. Hecho esto, vamos a empezar a marcar con el marcador negro por todas las líneas de delineado que tiene el dibujo. ¡Gracias! 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 Hecho esto, vamos a colocar el vidrio ya con nuestros personajes marcados sobre la impresión blanco y negro que ya hicimos para poder saber dónde van a ir las divisiones que va a dar la apariencia de un vitral. Y nuevamente con el marcador negro vamos a hacer divisiones para que podamos pintar cada una de las celdas. ¡Gracias! Vamos a colocar un papel blanco abajo del vidrio para nosotros saber por dónde está corriendo el pigmento y saber que estamos cubriendo de manera total todo lo que estamos pintando. La idea es pintar desde arriba hacia abajo porque vamos a hacer por capas, así que yo cogí un pincel super delgadito y empecé a pintar solo las líneas que tienen brillo los personajes. Hecho esto empezamos a colorear todas las partes de nuestro dibujo pero siempre hay que tomar en cuenta que vamos a dejar un espacio sin pintar, es el espacio para dejar las sombras. ¡Gracias! 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 Mientras dejamos que la pintura acrílica se teque de los personajes ahora vamos a tomar las pinturas translúcidas, si es que ustedes no tienen estas pinturas para vitrales lo que pueden utilizar es marcadores y simplemente vamos a colorear ya que estos tonos también son transparentes y funcionan muy bien. La idea es no pintar del mismo color las celdas juntas así que tratemos de pintar varias de amarillo varias les dejamos sin pintar y varias de otro color en mi caso yo sólo tengo dos pinturas de vitral la amarilla y la magenta así que vamos a tratar de pintar de manera aleatoria y saltada y 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 hay que estar seguros que toda la pintura ya se secó para poder dar una capa de blanco al final que tiene que ser muy gruesa esto nos ayudará para que ya no tenga transparencia la parte de los personajes y que la otra parte se vea el fondo de la composición hecho esto esperamos a que se seque una una vez ya seco todo vamos a probar cómo queda el fondo y encima el vidrio antes de empezar a montar nuevamente nuestro portarretrato o nuestro marco o nuestro cuadro tratamos de colocar lo más centrado posible el fondo en nuestro vidrio hecho esto vamos a colocar una base de cartulina en la mayoría de los portarretratos este cartoncito ya viene incluido y si no cortamos cualquier tipo de cartulina a la medida para poder colocar y asegurar nuestro cuadro y de esta manera queda nuestro genial cuadro quedó súper bacano súper chévere ustedes pueden inventar el diseño que más les guste y los personajes que más les guste si es que ustedes quieren hacer con las mismas medidas y las mismas imágenes pues les subiré al facebook y les pondré aquí en la caja de descripción el link para que lo puedan descargar y hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en el siguiente dibujo chao pesca y 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